Hola mis queridos tinteros, espero que estén súper bien. Les pido el favor de que escuchen. Miren cómo respiro. ¿Ven? Ya la gripa es cosa del pasado, ahora los antibióticos son mis mejores amigos, pero estoy aquí con toda la energía del mundo, así que bienvenidos. En esta oportunidad les hablaré de una obra proveniente de la mano de un premio Nobel de Literatura, quien adicionalmente me recuerda a un muy buen amigo. Así que en nombre de estos dos, André, vamos a hablar del inmoralista. Todos tenemos a ese amigo súper cercano, que es como el amigo de la vida, que un día, puff, se desaparece una buena temporada y luego regresa mucho tiempo después a decirnos que, no sé, encontró una isla y ahora es el rey de ella. Nosotros, muy tranquilos, muy amigables, reaccionamos como no me importa, usted me abandonó por dos años o algo por el estilo. Pero pilas, antes de entrar a juzgar, recordemos que nosotros también podemos llegar a ser este amigo. Así que en aras de fomentar la reconciliación y la unión, escuchemos un poquito a ver qué tiene que decirnos, de la misma forma que lo hizo este grupo de amigos. Hace tres años que no ven a Michelle. Lo poco que saben de él se debe a una comunicación, algo regular que han mantenido y a los chismes que les han llegado acerca del nuevo Michelle. Según se cuenta, él ya no es el mismo que conocían. Tal parece que el antiguo Michelle moderado, dócil y puritano ya no existe. Ahora, él es un hombre libre, desligado de toda atadura moral. Así que cuando Michelle les envía una carta a sus amigos, les es imposible no asistir al encuentro. Después de todo, los une una especie de pacto. Cuando uno de ellos necesite a los otros tres, todos acudirán inmediatamente al mejor estilo de los mosqueteros. Ellos no saben qué encontrarán o a qué se debe el mensaje tan urgente de su amigo. ¿Por qué se casó con Marceline? La enfermedad que casi lo mata. Sus numerosos viajes y su nueva visión del mundo son algunos de los temas que Michelle compartirá con sus amigos. ¿Aceptarán ellos a Michelle después de enterarse que acogió la inmoralidad de su vida y hasta dónde llegó por ella? Dada la trascendencia de su autor, André Gide, tendremos un video acerca de su vida como ya es costumbre aquí en El Tintero. Así que para conocer más acerca de la vida de este escritor galardonado, no se pierdan el próximo video aquí en El Tintero de Raquel. Aquí en El Tintero hemos hablado acerca de muchos premios Nobel de Literatura, pero este premio abarca muchas más categorías. Así que en honor a aquellas personas que dedican su vida a hacer de este un mundo mejor, vamos a hablar acerca de este galardonado. Vamos a retroceder algunos años hasta el 21 de octubre de 1833, día en el cual nació su fundador, el sueco Alfred Nobel. Este empresario, inventor y químico es famoso por haber creado la dinamita. Este no fue su único invento, pero sí el más llamativo. Gracias a todas sus creaciones pudo amasar una cuantiosa fortuna, pero su gran ingenio también fue su cruz. A Alfred Nobel le torturaba la idea de que su gran descubrimiento habría colaborado para hacer de la guerra algo todavía más destructivo. Es así como el 27 de noviembre de 1895 hace un testamento en el cual crea la fundación Nobel, donando a ella casi toda su fortuna. La fundación Nobel verá la luz en el año de 1900, cerrado. Esta fundación se encargará cada año de premiar a las personas que benefician el mundo aportando sus conocimientos en algunas categorías como paz, medicina, química, física y, por supuesto, literatura. Ahora sí, llegó la hora de los datos curiosos de los Nobel. En 1901 se celebró la primera entrega de los premios Nobel en los campos de literatura, química, medicina y física. Estos premios se entregan únicamente a personas vivas. Ya sé que suena muy raro decir personas vivas, pero me refiero a que no hay premios post-mortem. A partir del año 1902, los premios los entrega el rey de Suecia. La ceremonia de entrega se realiza en la sala de conciertos de Estocolmo, en Suecia. Sin embargo, la entrega del premio Nobel de paz se realiza en Oslo, Noruega. Los nombres de los ganadores suelen anunciarse las primeras semanas de octubre. Sin embargo, el premio se entrega el 10 de diciembre, día en el que murió su fundador. Los responsables de elegir a los ganadores son la Real Academia de Ciencias de Suecia en las áreas de física, química y economía, la Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska para el campo de la medicina, el Comité Nobel Noruego del Parlamento para el campo de la paz y la Academia Sueca para nuestro campo favorito, el de la literatura. El premio Nobel consta de un diploma, una medalla de oro y una considerable suma económica. Muchos pensarán, ¿cómo hay? ¿Por qué les dan dinero si ya son famosos? Ellos ya tienen mucho dinero. Pues no, porque el chiste, la finalidad de este premio no solamente es homenajear el trabajo del galardonado, sino también incentivarlo para que siga con su labor. Quiero decirles que en cuanto a este libro me leí tanto el físico como el e-book. El físico... Hace muchos años di el e-book recientemente. La traducción trae algunos nombres en español. ¿Por qué les digo esto? Porque sé que hay muchos que pierden la cabeza con estas traducciones, especialmente con sus nombres traducidos. Les advierto para que interioricen este dato y luego no cometan libros idiosos. No sé cuál fue mi cara la primera vez que leí este libro, pero debió ser algo como... ¿Eh? Confieso que incluso actualmente hay partes que me dejan bastante confundida y es que no es sencillo entenderlo. Lo recomendable con este tipo de historias es en ciertas partes detenerse, procesar y seguir. Ya que tiene tanta carga analítica, disminuye la descripción de escenarios y personales. Nos brinda los detalles necesarios para ambientarnos, pero no nos pinta el paisaje completo. Las situaciones y los sucesos serán nuestro camino. Se convertirán en la guía que nos ayudarán a entender la trama del libro. Esto me parece chévere porque no nos da nada por sentado. He ahí su complejidad. Podemos estar en la mitad del libro y no vamos a tener ni la más remota idea de en qué va a terminar o si de su personaje va a hacer algo, le va a pasar algo o va a pensar algo. En esta medida me pareció inesperado y desconcertante, ya que todo va a basarse en experiencias fortuitas que le irían sucediendo a Michelle. Lo irán como enfrentándose con este otro mundo, con esta otra visión. Y es que de eso se trata. Si nos ponemos a pensar una persona criada como con unas reglas tan estrictas y con una personalidad tan rígida, cuando le abren como esta libertad, sientes como adrenalina y emoción por conocer algo nuevo y diferente a ese plan y a esos como ordenamientos que siempre le habían inculcado. El título ya nos hace el mayor de los spoilers. Por lo tal, la tarea que hay aquí de André Guide es contarnos cómo se desarrolla todo y vaya que lo hace bastante bien. Una de las cosas que me pareció muy chévere es que llega un momento en el que uno se siente como sin armas para juzgar a su protagonista. Como les dije en anteriores reseñas, si bien uno no se asemeja a las cosas que él hace o piensa, uno sí se pone en sus zapatos si llega a comprender ciertas situaciones. Ahora, no lo apoyo. De por sí, al final del libro, como que quería ahorcarlo y todavía quiero hacerlo un poco, pero lo comprendo. Después de todo, él vivía como en una burbuja y le dan un pase libre para que él haga todo lo que desee, sin restricción alguna. Todo le está permitido. La única regla es que él pueda gozar. De ahí su rechazo a todo aquello que se le mostrara como un impedimento para el disfrute, como el compromiso, la falta de belleza, la enfermedad, la virtud, los valores, etc. Este es un libro para leer más de dos veces porque van a ver partes un poco densas, incomprensibles, como un poco imprecisas o algo por el estilo. Pero está bien, esa es la idea. Después de todo, recuerden que también es una delicia releer. Es una obra que nos pone a pensar, a analizar y a evaluarnos como espectadores. Nos hace parte del grupo de amigos y nos presenta un personaje totalmente humano. Así que piensen bien en el rol que van a tomar, juez, verdugo o amigo. Por ejemplo, Rimbaud y Lord Henry le dirían, come on, meh, tan dramático, eso no es nada. Bueno, queridos tinteros, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho esta reseña, que se den la oportunidad de leer este buen libro y que saquen sus propias conclusiones, las cuales ansío leer con todo el corazón, así que no olviden comentar. Tampoco olviden completar los cinco pasos del buen tintero, que es dar me gusta, activar campanita, comentar, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales. Muchos me han preguntado por este guapo, por si no lo reconocen, es el vocalista de The Killers, Brandon Flowers. Si lo quieren conseguir es imposible, no intenten, no mentir. Realmente lo hizo una amiga, quien quiero mucho. Por aquí va a estar saliendo su usuario de Instagram y en la descripción del video dejo sus redes sociales para que la sigan y pues si se antojan de otro muñeco que no sea Brandon, porque este ya es mío, lo pidan y ella con mucho gusto lo va a hacer. Les envío un abrazo enorme, en especial a mi amigo André, quien más le vale estar viendo este video. Recuerden que de toda experiencia se puede sacar una enseñanza. Nunca dejen de leer. Chao.